Aquí me encuentro con mi nana No me ve, le tengo rato viéndola aquí ¿Qué está haciendo nana? Aquí estos mangos le están poniendo de moración Porque pues todos me los roban a la verga Para que no me los roben Para que no Que los traguen los rateros ¿Y quién le dijo eso? ¿Eh? ¿Quién me dijo? A ver nana, ¿y este qué? Uno, dos, tres Pero estos mangos no son de usted nana ¿Qué le hacen? Son míos, yo los cuido Yo los barro a todo el cocinero A la verga, ¿qué? ¿Va dentro de Dios qué? No, 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 a la verga Manda un saludo a la gente ahí ¿A cuál gente? A la gente del Dorado Un saludo para todo el Dorado y la gente Principalmente el Cínico Municipal del Dorado, Sinaloa ¿Por qué? Porque me ayuda a mí ¿Te ayudó? Sí Dale, pues siga numerando los mangos ahí para que no Que la chingada, pues no alcanzo ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo!